Licenciado Marvin Pomares Cárdenas, director ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor, informó que esta semana la canasta básica aumentó 205.89 córdobas. Los productos que aumentan de precio es el frijol, el huevo, el queso, leche, plátano, aceite y el tomate. Para esta semana la canasta básica siempre hay productos que aumentan, hay productos que bajan y productos que se mantienen, ¿verdad? Pero realmente estamos preocupados porque esta semana los 23 productos que contempla la canasta básica, pues prácticamente hubo un aumento bastante elevado, 205 córdobas con 89 centavos. Por ejemplo, los granos básicos aumentaron 42.75, los lácteos y huevos aumentaron 18 córdobas con 39 centavos, los cereales aumentaron 112 con 25 centavos. Prácticamente el pinol y los cereales van a estar carísimos porque aumentaron de precio. Los perecederos prácticamente aumentaron 32 córdobas con 50 centavos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que la canasta básica aumentó 205 con 89 centavos. Vamos a ver al detalle cómo están estos productos. Por ejemplo, los frijoles aumentaron 4 córdobas, de 31 pasaron a 35. El arroz se mantiene en 18 córdobas, el azúcar se mantiene en 13.50. El aceite ya aumentó 5 córdobas, de 50 pasó a 55. El aceite pasó dos meses estable, el aceite. En 50 córdobas ya comenzó con 5 córdobas hacia arriba. Los huevos, teníamos un mes de que los huevos estaban estables, en 140 córdobas. Hoy ya aumentaron 10 córdobas, de 140 pasaron a 150. El queso también lo tuvimos estable dos semanas nada más. Ahora de 60 pasó a 65, ¿verdad? Aumentó 5 córdobas. El pollo entero se mantiene en 45 córdobas. La posta de res se mantiene en 120. La posta de cerdo se mantiene en 85 córdobas. Las cebollas, 20 córdobas. Y las papas aumentaron 5 córdobas, de 20 a 25 córdobas. Para Noticias 12, Nora González.